Oiga a Dios en el cielo, no, oiga a Dios en el cielo. Gloria cantan en los cielos y en los campos de Belén y el eco de valle en valle repite una y otra vez. Gloria a Dios en el cielo, no, oiga a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, no, oiga a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, no, oiga a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, no, oiga a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, no, oiga a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Olimos.